Jóvenes con mucha valentía y patriotismo se enfrentaron cara a cara a los ingleses y muchos de ellos se convirtieron en los guardianes eternos de nuestras islas. Hace 192 años, nuestro país, como legítimo heredero de las islas, designaba al primer gobernador en Malvinas y cuatro años después, el Reino Unido las usurpó ilegalmente. Desde ese momento, comenzó nuestra lucha por recuperarlas. Los sanjuaninos abrazamos esta causa y desde el gobierno de la provincia de San Juan trabajamos en malvinizar todos los días. Para que el legado de nuestros veteranos esté presente y vigente en las próximas generaciones.